No hay pesca que hace Los grupos bailando están Bailando junto a A ver que se oiga No hay pesca que hace Los grupos bailando están Bailando junto a A ver que se oiga Ellos se encuentran sin libertad A ver que se oiga No hay pesca que hace Los grupos bailando están A ver que se oiga Los grupos bailando están ¡A ver quién juega! ¡Bailando esta! ¡Las camas que está llegando ya! ¡No lo podré en la vuelta! ¡Voyando esta! ¡Voyando esta! ¡Y yo no! ¡Bailando esta! ¡Que no se cuenta su libertad! ¡Cuándo bailando esta! ¡Voyando esta! ¡Voyando esta! ¡Bailando esta! ¡Voyando esta! ¡Bailando esta! ¡Voyando esta! ¡S rated! …messes juntos nunca he salido. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Unidos y lejos! ¡Bailando esta! ¡Yo no lo podré en la vuelta! ¡Sul ha clock que se! Muchísimas gracias.